...a la carrera de arte dramático. Edgar, vamos a seguir recordando imágenes memorables de tus visitas a Chile. Aquí estás en un teatro. Tengo entendido que esto es en el Caupolicán, donde tú haces un show con Don Ramón. En el teletón también. ¿Quién busca, por favor? Ando buscando a Don Ramón, que me debe ya más de 14 meses de renta. Por allá iba precisamente Don Ramón. Digo, ¿por este otro lado iba Don Ramón? No, fue muy bien esa vez. ¿Por ese lado? Sí, sí, sí. ¡Don Ramón, no se haga! Ya lo vi. Venga acá. ¡Págueme la renta! ¿Qué pasó, señor Barriga? Pues cómo mejor usted la renta aquí delante del tanto chamaquito bonito que está aquí, por favor. Ellos deben saber que usted me debe ya más de 14 meses de renta. Pues sí, señor Barriga, pero usted sabe que no he tenido dinero. Mire, he trabajado en tantas cosas y todo, pero no le he podido juntar ni un centavo, señor Barriga. ¿Usted cree? ¿De qué cree que me alimento yo? ¿Usted sabe cuáles son mis únicas entradas? Entradas más bien parecen salidas. Ya, señor... Dios... ¿Quieren que les cuente cuando Don Ramón fue torero? ¿Les gustaría que les contara? ¿Sí? Se ha escapado un toro bravo del encierro, y lo espera Don Ramón ahí en el cerro. Lleva puesto su gorrito desteñido. Por delante y por detrás es colorido, con la rojo de aprendiz en el negocio, muy valiste se arrodilla frente al socio. ¡Ey! 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 Edgar, ¿qué vocación le trae particularmente Don Ramón? Ramón Valdés, un gran actor. Muy chistoso. Muy chistoso. Tú lo ves lo gracioso que era ahí en cámara. Era mucho más chistoso en la vida real. Pero graciosísimo. Era un tipo con el que no podías conversar sin estarte doblando de la risa. Además, muchas de las cosas de Don Ramón, el personaje de Don Ramón, eran parte de él. Lo que dice ahí de que... Es que todos los que interpretan a Don Ramón tienen algo de él. ¡Ey! 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 ¡Ey!